La característica personalidad de Niurka comienza a cobrar relevancia dentro del reality en el que actualmente participa al lado de los famosos entre los que se encuentra Juan Vidal, expareja de Cynthia Clipot, quien la cubana ha protagonizado tremendos besos. Apenas unos días después de que la vedete se volvió tendencia al darle un beso en la boca a Yvonne Montero, ahora vuelve a conquistar los titulares de la prensa a dejarse ver muy cariñosa con el también actor, desatando incluso rumores de romance. Bueno, yo soy muy buena actriz, pero qué rico beso, dijo la intérprete frente a varios de sus compañeros en uno de sus primeros encuentros con el actor dominicano. Sin embargo, ese fue al parecer el primero de muchos arrumacos que los famosos protagonizarán dentro del programa de televisión. Y es que las muestras de afecto entre Niurka y Juan Vidal no han parado. En una escena más se dieron un tremendo beso en la cocina, provocando en la actriz gestos que, claro, se volvieron virales. Los besos entre los actores han desatado un sinfín de reacciones, pues mientras algunos apuestan por una relación entre ellos, muchos otros aseguran que todo se trata de un show. Fue en agosto del 2021 que Cintia Clivot y Juan Vidal anunciaron felices que se estaban dando una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, el idilio duró muy poco, pues apenas unos meses después, en febrero del 2022, confirmaron su ruptura. Gracias por ver el video.